No, no, ya lo escribí, ya lo escribí. No, ya lo escribí. Ya, para los que llegaron después, ¿ok? Video número uno, me, lesson número 17, describe things. ¿Cierto? Que en esta actividad tuvieron que completar diálogos en donde pregunto por descripción y a la vez respondo esas preguntas. Ya, aquí está. Por ejemplo, una pregunta, cuando quiero saber una descripción de algo, pregunto. What color is it? Es un ejemplo. What color is it? Imaginemos que estoy preguntando por un auto, a car. Entonces, what color is it? Y puedo decir, it's black. What color is it? It's red. Ahora, otra pregunta. Puede ser, what are your sunglasses like? Recuerde que esta palabra, like, no es para gustar en este contexto. Es para preguntar cómo son, características. ¿Ya? What are your sunglasses like? ¿Cómo son tus lentes de sol? ¿Pura hacer eso? ¿Se escriben? No, no, no. ¿Se escriben? No. Vaya. What are your sunglasses like? Y aquí yo puedo responder, they're stunning. O, they're resilient. O, they're very nice. O, they're really nice. O, they're beautiful. ¿Ok? O responder de muchas formas. Entonces, repito, acá pregunto por una descripción, y acá respondo. Ya, acá hay otra oración. Que también describe algo. The neighbors are noisy. O, the neighbors are quiet. ¿Cierto? Como dijo hoy Vicente, los vecinos son... O, los vecinos son... Dereciosos, tranquilos. ¿Ya? Y aquí unimos los antónimos, ¿cierto? Number one is... Y opposite is small. Small. We have number two, O. Y opposite is new. Y adjective number three, quiet, is noisy the opposite. ¿Cierto? El antónimo. Y nice, number four, el antónimo o lo opuesto sería horrible. O, sí. O sea, que ya tenemos cuatro adjetivos. Ya, big, old, quiet, nice, new, horrible, small, and noisy. Ignacio, hiciste esa, una troza. ¿Cuál? No. Hay que anotar eso. Hay que anotar eso. En la parte de arriba me parece que tenés que hacer eso. O sea, hay que poner esas letras, ¿o no? Sí, o lo puedes muy... No quieres ponerlas. Como quieras. Yo les accedo con línea de allá muy, muy confuso. Porque hay que ponerlas. ¿Ruena, Ignacio? Tengo las letras o las uno. Como tú quieras. Bueno, pongo las letras. ¿Ya? ¿Ya? Pero, profe, ahora sí, ahora sí. Cámbiale, cámbiale. ¿Cómo? Cámbiala, profe. Ya. Activity number two, I have three dialogues, ¿ok? In number one, we have the dialogue between Becca, Kent, ¿sí? ¿I guess I see what I'm saying? And you can pull out, del lugar rojo. ¿Ya? Okay. Becca says, I can't find my back, ¿cierto? Como dijeron por ahí, backpack. ¿Qué lo quiero, backpack? ¿En español? Mochila. 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 Y aquí, quien pregunta, por una descripción, le pregunta, What color is it? And Becca says, it's red. And it's really... Oh, yes. Is that it on the chair? Yes, that's it. Y ahí la puedo encontrar, ¿cierto? The dialogue number two is between Anita, Zach, and Vicky. Anita says, do you like Vicky's? And you said, sunglasses. They're here. Number four is... Nice. New. Do you like Vicky's sunglasses? New. They're new. And Zach says, they're very... Nice. Nice, ¿cierto? They're very nice. Nice. And they said, thanks. They're... Italian, yes. And... Italian. And the dialogue number three, this is between... Nice. And Lily, ¿cierto? Nice. What's your house like? Like, ¿qué es el like? ¿Qué es la característica? ¿Cómo es? It's okay, but the neighbors are really noisy, ¿cierto? No, dice, habla mucho. And Zach says, what about your... Room? Is it... Room? Is it V? No, my room is very... Room. Room significa habitación, como pieza. Room. No, bien. Room es habitación. El vitorio, para... En este caso. ¿Cómo le resulta la actividad, niños? Bien, bien. Bien. Vale. Dice que es de nueve a dos. Vale. Es muy fácil. El vitorio, el uniforme de clase central. El vitorio, el vitorio, el vitorio, el vitorio. Muy fácil. Ya. ¿Tú lo todavía está grabando? Sí. Ya, chicos. ¿Alguna pregunta con respecto a la actividad? No. ¿No? ¿No? Ya. Ninguna. ¿Ya? Así que... ¿Qué son, niños? Esta... Esta... Esta actividad, lo que acabamos de hacer, va a quedar grabada y se va a subir prontamente, ¿no? Aquí, prontamente, acepto para que pueda tener acceso a ella. O sea, algún compañero de ustedes pregunta, ¿qué hicieron en la actividad hoy día? O que le dicen que va a estar el video disponible para que puedan revisar la actividad. ¿Ya? Ya. Ok. Ya. Eso es todo por mi parte. Cualquier duda, me escriben en la clase. Y recuerden que inglés... Solamente es el cierre. No es toda la clase, ¿ya? Ya. Porque me preguntan, ¿hay el link? ¿Y el link? Sí. Ya solamente el cierre. ¿Por qué la otra persona, si es que levantan aquí ahora, va a mandar el link? Si en el video lo decía... Ah, es que ahí quizá lee muy rápido o no lee lo que uno pone. Entonces, ahí... Les gastemos el micro, Chino. ¿Qué tema de esto, ya? Digo tanto, eh... ¿Qué tipo? Se va a hacer la pregunta. Espera. ¿Preguntas? Eso. ¿Any questions? Marcelino, ¿no? ¿Ah? No, ninguna. Ya, chicos. That's all. See you. Esta es la última clase. La otra clase es el miércoles. No, mañana. Mañana. Miércoles, jueves y el día. ¿Ya? No, me refiero a si es la última clase de hoy día. Sí, Chino. Porque tenemos talleres y los talleres no nos hacen mis llamadas. Ah, entonces... Si no, tienen más sería la última. Están libres. Por ahora. Ya, chicos. Te veo mañana, ¿ya? Ya, ya. Chao. Bye, bye. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?